¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Impacto Noticias. Gracias por estar con nosotros. Es la emisión número sesenta y uno, lunes once de septiembre del año dos mil diecisiete. Hoy recibimos al profesor Juan Escalante Martínez, director del colegio de bachilleros plantel F5 de San Martín Texmelucan. Profesor, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Rogelio. Gracias por la invitación y saludando a todo tu público. Te felicito por este nuevo proyecto. Te actualizaste muy rápido. Sí, ¿verdad? Es sorprendente. Te felicito. Es muy bueno. Y, pues, felicidades. Qué bueno que me invitaste. Y un saludo a todo tu público que nos está viendo y escuchando. Muy bien. Gracias. Gracias, mi querido profesor Juan Escalante. Pues es la modernización, la utilización de las redes sociales. Los demás medios tienen su gran valor, por supuesto. Pero ahora las redes sociales han tenido gran prevalencia. Claro que sí. Es importante y fundamental en estos tiempos. La tecnología ha avanzado, pero también todos los jóvenes vienen ya con la tecnología. Es lo que se está utilizando. Así es. En todos lados, a nivel nacional e internacional. Es una forma de comunicarse muy rápida, muy bien, en lo de que es redes sociales. Y una vez más, te felicito. Muy bien. Gracias, mi querido profesor Juan Escalante. Vamos al tema. Colegio de bachilleres, plantel F5, San Martín Texmelucan. Está de aniversario, está de fiesta. ¿Cómo está esta situación, profesor? Mira, cumplimos 35 años en este mes, precisamente en el mes de septiembre, como colegio de bachilleres. En 1982 se fundó el colegio de bachilleres a nivel estatal, en el cual el plantel 5 de San Martín Texmelucan es uno de los fundadores en esta cuestión. ¿El sistema? Del sistema de colegio de bachilleres. Y además, la trascendencia, la historia que tiene la institución, el generar bastantes profesionistas, bastante gente capacitada, no solamente en licenciaturas, sino también en cuestiones profesionales técnicas o básicas. ¿Ingenierías también? En ingenierías también, en cuestión de amas de casa, en cuestión de mecánicos. O sea, es una población muy grande que en estos años, en los 35 años, el colegio de bachilleres tiene gente importante e interesante. Por eso, me dediqué a buscar a los 100 mejores exalumnos. Y lo hemos estado subiendo en la página de redes sociales. Y hay gente de San Martín Texmelucan. Muy destacada, ¿eh? Muy destacada, que no la conocíamos. Siempre como maestro, que he sido de 23 años, he conocido a exalumnos que he tenido en el trayecto de vida, que desaparecieron prácticamente de San Martín Texmelucan, porque se fueron a buscar otro emprendimiento. Y hoy que me están mandando sus currículos, en este caso, en el colegio de bachilleres, es sorprendente. Hay gente de doctores, maestros, que están internacionalmente dando capacitaciones. Y que más adelante, si tú me invitas a final de mes, te voy a decir quiénes son los mejores destacados que les vamos a entregar reconocimiento. Pero no solamente, te vuelvo a repetir, en el ámbito profesional, sino también hay amas de casa, gente que se ha dedicado a otro tipo de trabajo. A planos sociales. Sí, y que se han dedicado a esta cuestión y son muy reconocidos y se han esforzado ciudadanos texmeluquenses 100%. Así es, 35 años del colegio de bachilleres, desde 1982 a la fecha. Hay fiesta. ¿Cómo se desenvuelve esta fiesta? ¿Qué están haciendo? El día de ayer estuvimos en una carrera de 8 kilómetros, en donde fue magnífica la participación. Más de 1200 personas. Carrera pedestre. Pedestre. Bien. Salió del colegio de bachilleres en conjunto con los 100 años del mercado. Exacto. Hicimos una combinación. La medalla conmemorativa fue 100 años del mercado, 35 de colegio de bachilleres. Eso fue lo que ganaron. Exactamente. Primero, segundo, tercer lugar y algunos más. Fueron todos los que llegaron a la meta, a todos se les entregó su medalla. Hombre, hubiera ido, caray. Así es, así es. Ocho kilómetros, pues fácil, ¿no? Fácil virtualmente, ¿no? Pero sí es un esfuerzo muy bueno. Bueno, vinieron muchos señores, mujeres, exalumnos, alumnos, padres de familia, corrieron esta carrera con un ánimo, con algo padre. Se vio una sensación de juventud, una sensación de fuerza. Fuerza, algo que, mira, se me enchina el cuero de pensar todo lo que se vivió el día de ayer, que nos salió muy bien. Yo estaba preocupado, yo quiero agradecer a la Cruz Roja, a Tránsito Municipal, a Vialidad del Estado, que también nos apoyó. Bien, nadie se infartó. No, afortunadamente no hubo esa situación, no hubo ningún incidente durante la carrera. Todo salió muy bien. Hombre, yo hubiera ido para llevarme una medalla, caray. Una fiesta muy bonita. Con eso arrancamos los festejos. El próximo lunes, dentro de ocho días, vamos a tener un cómico ahí en la escuela. Eso nos lo manda el director general, Carlos Martínez Amador, nuestro director general. Nos manda eso para los jóvenes, una obra de teatro que viene con mensajes, al igual que la carrera va con un mensaje de disciplina. Un mensaje que si tú llegas a la meta, ganas algo y obtienes algo. Todos lo estamos haciendo también educativo didáctico. Y además que nos metemos a una carrera, llegar a una meta. Así es, imagínate la mentalidad de todos los jóvenes y los niños que participaron en esta carrera, de llegar a la meta y obtener algo. Motivacional, totalmente, 100%. Además de ese cómico, ¿qué más sigue? Hay más fiesta. Claro, tenemos, antes de ese cómico, el próximo fin de semana que vamos a desfilar, con motivo del 35 aniversario también, en el desfile de San Martín de Exmeluca, el 16 de septiembre. Vamos a abrir el desfile, presentándonos a la comunidad, que estamos cumpliendo el 35 aniversario. Los jóvenes están entusiasmados. Este sábado, a pesar de las condiciones climáticas, se presentaron al ensayo. Nuestros jóvenes están muy entusiastas. Y a pesar del temblor de que se suspendieron actividades y que hubo toda una serie de movimientos por esta cuestión natural. Sí, a mí me preocupaba todo eso por lo que teníamos, el ensayo y la carrera, pero todo salió muy bien. A pesar del temblor. Así es, y gracias a Dios. Y esto ayudó también psicológicamente a superar muchas cuestiones. Tú sabes que es un impacto para todos. Claro. El que haya una situación de desastres naturales como fue el temblor y también el huracán que estaba entrando precisamente del viernes para sábado, que se desapareció cuando pisó territorio nacional. Qué bueno que a pesar de todo esto la gente llegó, participó, se divirtió, llegó a la meta, se motivó y se llevaron su medalla. Y ya saben ellos que viene lo del desfile. Lo del desfile. Esto va a ser dentro del desfile del 16 de septiembre. Así es, abrimos nosotros. Van a abrir, van a abrir el desfile ustedes. Llevamos un contingente y llevamos avisando también a la población que estamos cumpliendo 35 años. Ah, qué bonito, ¿eh? Y nuestra banda, que te quiero decir que obtuvo el primer lugar de bandas de música en el estado y la vas a escuchar. Te invito que la escuches en el desfile. Es una banda muy preparada. Al maestro Carol, le quiero agradecer aquí en estas cámaras por la dedicación y esfuerzo y a todos los padres de familia y alumnos que ponen un entusiasmo muy fuerte. Somos primer lugar, lo van a ver, va a ser su presentación de la banda en este desfile. Además, te quiero decir que el día de sábado se fueron a participar jóvenes a la Olimpiada de Química y Física. ¿Y cómo les fue? Y un joven, Luis Fernando, ganó el primer lugar estatal. Ah, qué bueno en física. Él fue campeón en este año en química, en tercer lugar, perdón, tercer lugar nacional obtuvo. En química. En química. Tercero en química. Química a nivel nacional. Fue representando ya a Puebla, entonces él obtuvo ese tercer lugar. Ahorita obtiene el primer lugar en física. Ay, qué bien. Y esperemos que a nivel nacional, en los próximos exámenes y etapas, le vaya muy bien. Muy bien, pues ya tuvimos entonces carrera. Ya va a haber el comediante, el desfile. ¿Qué sigue? Sigue una semana cultural que va a ser el 26. Sí. El 26 va a ser una semana cultural para todos los alumnos, los padres de familia. Vamos a presentar lo que tenemos danza, tenemos banda de música, van a venir otras bandas de otros municipios. Así como un concurso. Así es, como una convivencia. Ah, ya. Para presentarlos también en danza, en teatro, en rondalla. Vamos a hacer el programa de esa semana, de la última semana de septiembre. Y vamos a cerrar con broche de oro. El entrega de los reconocimientos a los exalumnos. Perfecto. Eso, ¿cuándo será la entrega de reconocimientos a exalumnos? Estamos planeando que sea el 28, 29 o 30. O sea, al final de este mes. Con eso se cierra el festejo del 35 aniversario. Y estamos preguntándoles a ellos qué les parece si hacemos una cena baile. Para que sea algo elegante, algo, son 35 años. Claro. Lo tenemos que hacer de gala y tenemos que entregarles su reconocimiento. Un buen reconocimiento a todos ellos. Entonces, se lo merecen. Vamos a hacer una cena baile. Lo estamos programando conjuntamente con los exalumnos para que nos digan si quieren esa. ¿Y tú qué crees que es la respuesta? ¿Dicen que sí? Sí. Pues sí, claro. Pues recordar la escuela, recordar el colegio de bachilleros. Y por supuesto, un reconocimiento por la labor efectuada en el desarrollo profesional o en el desempeño en otra área, social o bien dentro de la comunidad. Porque hay mucha gente que ha estudiado ahí y que a eso se ha dedicado. Sí, tenemos muchos acá en San Martí Tax Meluca. Te vuelvo a repetir, a nivel nacional. Sí. Y yo creo que si nos conjuntamos, podemos también lograr muchas cosas de importancia y relevancia para San Martí Tax Meluca. Así es. Todos amamos a nuestro municipio. Vienen de una escuela de importancia y tradición muy destacados. Y esto va a ser muy bueno para que se conjunten. Recuerden todo lo que han hecho. Te quiero decir que el día de ayer los competidores que fueron campeones nacionales en atletismo en sus tiempos en el colegio de bachilleros estuvieron recordando con el maestro Adrián Gómez Pineda, todo lo que hicieron a nivel nacional y lo que se enfrentaron para lograr las medallas que le dieron renombre también al colegio de bachilleros y participaron con nosotros. Bien. Para ir concluyendo, profesor Juan Escalante, la participación social del colegio de bachilleros en la comunidad. ¿Cómo han participado independientemente de la fiesta de 35 años? Mira, todos los jóvenes hacen cada año proyectos sociales encaminados en la materia de métodos de investigación. Y ellos participan en toda la comunidad. No solamente en San Martín Texmuelo, que en las juntas auxiliares y en la región. Bien. Ellos hacen proyectos muy importantes y relevantes que posteriormente te voy a traer en cuestiones de seguridad, en cuestiones de impacto social, en cuestiones de ir a reforestar zonas que les hace falta. Impacto ambiental también. Así es. O sea, todo lo que es ecología lo hacen los jóvenes con sus propios proyectos. Los maestros nada más los van guiando, ¿sí? Y ellos, en la situación social, es permanente lo que hacen los jóvenes hacia la comunidad de San Martín Texmelucan y la región, porque somos regionales. Bien. Bien, profesor. Aquí una pregunta y un reclamo. Ahí va. Derechito, sí, como van. El colegio de bachilleros tiene 35 años, de 1982 a la fecha. Pero al colegio de bachilleros antecedieron dos instituciones, que si no hubiesen existido, no hay colegio de bachilleros. Estoy hablando de la Preparatoria Federal por Cooperación Doctor Alfonso Briseño Ríos, que después se convirtió en Preparatoria Tecayeguatzin. Y después de Preparatoria Tecayeguatzin, se convirtió en colegio de bachilleros. Los muchachos que estudiaron en la Preparatoria Alfonso Briseño Ríos y en la Tecayeguatzin no son tomados en consideración. Hay muchos que yo conozco que también han sido muy destacados en el ámbito científico, en el ámbito político, en el ámbito social. Y ahí van algunos. Miren, alumnos que estudiaron en la doctora Alfonso Briseño Ríos, que antecedió al colegio de bachilleros. La química Catalina Arellano Núñez, que es maestra de ustedes ahora en el colegio de bachilleros, ¿cierto? Claro. La licenciada Sandra Scorza Melo, que es directora de un colegio grande y prestigioso aquí en San Martín. ¿La conoce? Así es. Ingeniero Arturo Cruz Ojeda, tal vez no lo conoce. No lo conoce. Él es investigador en la Comisión Nacional del Agua. El doctor Francisco Morales Tepat, doctorado en química. Tiene dos doctorados, me parece una cosa así. Médico Eduardo Mercado Garibay. Y puedo seguir con la lista. ¿Por qué no fueron incluidos todos ellos en el asunto festejo y reconocimiento? Mira, pues yo les pido una disculpa porque es un aniversario de la fundación del colegio de bachilleros, pero tienes toda la razón. Es un antecedente histórico. Así es. De por qué se fundó al final el colegio de bachilleros. Cierto. Sí, fue la creación oficial del colegio de bachilleros y las demás preparatorias, pero se fueron perdiendo, pero fue el antecedente de esta creación. Creación. Así es. Y te doy la razón. Y lo retomamos ahorita en este momento. Tú eres egresado de esa institución. De la Alfonso Briceño Ríos, de la Preparatoria Federal por Cooperación, doctor Alfonso Briceño Ríos. Y después fue Tecayahuatzin. Tecayahuatzin, sí, así es. Bueno, vamos a incluir a petición de lo que me están haciendo. Sí, de lo que tú me... No me incluyan, eh, por favor. Bueno, ahora tú lo estás aquí diciendo que lo tenemos que hacer. Ajá. Ahora sí vas a cumplir tu currículum. Oh, caramba. Vas a tener que aparecer en redes sociales también. Mi querido profesor, yo no lo hago con ese fin, lo hago con el fin de que reconozcan a aquellas instituciones y a los muchachos que ahí estudiaron. Y sabes qué, para mí sí es un reconocimiento a toda la población y a todos los que pasaron por esas preparatorias, porque fueron, sí fueron partícipes. Quiero decir que el edificio administrativo que se encuentra actualmente en el colegio de bachilleres y que está muy bien construido, fue creado y construido por esas cooperaciones que hicieron en ese momento todos los estudiantes que fueron. Y sí es, y me parece justo reconocer que pusieron una semilla para lo que es ahorita colegio de bachilleres y es justo reconocer, vuelvo a repetir, a todos y cada uno de los que pasaron por esas escuelas. Sí, que antecedieron al colegio de bachilleres. Así es, y darle su reconocimiento también, porque si no, ¿quién los va a reconocer? Se desaparecieron. La única institución es ahorita colegio de bachilleres. Y también algunos maestros que todavía viven y que también dieron clases ahí en la Escuela Preparatoria Federal por Cooperación Doctor Alfonso Liceño Ríos. Ahí van algunos, tal vez conozcan otros. El profesor Arturo Martínez Sánchez. Sí. El licenciado Roberto Herrera González. Licenciado Sergio Sandoval. Ingeniero Apolonio Méndez Meneses. Ingeniero Alberto Gómez Zamora. El físico Alberto Mendoza. Ingeniero Efraín Albarrán Alba. Y muchos más. No recuerdo en este momento más, pero por ejemplo ellos. Muchísima gente que dio pie a esta institución. Eso son datos históricos que no lo podemos perder. Y qué bueno, te felicito que me orilles a esta situación. Pero yo requería que alguien como tú. Que alguien lo dijera. Así es, porque pues yo no me puedo meter de lo institucional. Claro, claro, claro. De colegio de bachilleros. Pero este sí es un dato histórico de San Martín Texmelucan. Y nosotros estamos asentados en la historia. En un edificio histórico. Bien, sí. Que antecedió todo lo que es colegio de bachilleros. Y es justo reconocerlos. Y yo quiero, ¿sabes qué? En estas cámaras felicitar a todos los directores. Desde la primera preparatoria. Hasta el anterior que me entregó en el colegio de bachilleros. Quiero hacerles un reconocimiento. Porque gracias a ellos también se fue resguardando todo lo que fue colegio de bachilleros. Y cada quien puso de su pensamiento y de su forma un granito de arena para lo que hoy es consolidado nuestra institución, colegio de bachilleros, sea reconocido no nada más en la región, sino en todo el estado. Y a nivel nacional, porque hemos tenido premios de la COSDAC y de la prueba planeada, como la mejor institución que tenemos actualmente aquí en San Martín Texmelucan y de educación media. Bien, y creo que antes se llamó Rafael Ávila Camacho. Ese dato sí no lo tengo confirmado, pero bueno, ahí lo dejamos. Lo investigamos para que sea una certeza y una cuestión no estar adivinando. Vamos a ver al cronista a ver si nos puede ayudar, municipal, y algunas otras personas que fueron y asistieron en estas instituciones para ver con certeza qué preparatorias. Y me parece muy bien, te lo agradezco y lo vamos a hacer. Para que sea la historia bien, como se debe de marcar en nuestro municipio. Le vamos a preguntar a Jesús Contreras, si Jesús no la vayas a inventar, por favor. No, no es cierto. Mi querido profesor Juan Escalante Martínez, gracias por estar aquí. Último y para concluir, gracias. Gracias por estar aquí para concluir. El sentimiento de maestro, de profesor, de directivo del colegio de bachilleros. Es un mensaje. Mira, el maestro nos hicimos porque quisimos ser maestro. Soy normalista. Estudié la normal en Tlaxcala. Y a cursos pedagógicos y una maestría que estoy cursando actualmente en la UPAEP, aquí en Puebla. Pero la base esencial es ser maestro, porque lo que hicimos es una situación espiritual muy fuerte para contener toda la problemática que existe, no solamente en las cuestiones materiales. La problemática que día a día nosotros llegamos a atacar y a mejorar. La problemática social que se encuentra en cada uno de los hogares de nuestro municipio. Que siempre durante 23 años he tenido casos de todo, pero que hemos salido adelante y hemos impulsado a la juventud para que sean diferentes, sean exitosos. Y lo hemos logrado en las actividades deportivas, en las actividades culturales, como profesionistas. Y es un orgullo, y nos llena, eso es lo que nos llena día a día al maestro, llegar al aula, llegar a la escuela, a ver a nuestros jóvenes. Es una motivación ver sonriente a los jóvenes cuando egresan a las universidades, cuando los veo que ya entraron a la UAP, cuando entraron a la UNAM, cuando entraron al Politécnico, cuando son hombres de bien. Esa es la esencia de ser maestro. Y que no se nos olvide a nadie. Y les pido a la población en general que apoyen a todos los maestros, a todos los maestros de México, porque es la última trinchera de la realidad social y de la fortaleza en nuestro país. Muy bien. Mi querido profesor Juan Escalante Martínez, gracias por estar aquí. Muy amable. Buenas tardes y buenas tardes a todos. Muy bien. Y muchas felicidades a maestros, a alumnos, a padres de familia, y a todos los que forman el Colegio de Bachilleros Plantel F5 de San Martín, Texmilucán. Soy Rogelio Franco y concluimos Impacto Noticias. Somos gente de confiar.